La unidad básica de producción 50 aniversario de la victoria de Playa Girón en Mayabeque amplía capacidades productivas para la obtención de la Sacha Inchi, una planta introducida en Cuba a finales del 2015 y desarrollada a propuesta del comandante en jefe Fidel Castro Ruz por sus fondades para la salud. Proveniente de la Amazonía peruana, la Sacha Inchi es productora de omega 3, 6 y 9, de ahí sus potencialidades para la producción de medicamentos. Nos estamos insertando en un mayor desarrollo, ya montamos una casa de postura, estamos aumentando el vivero con el objetivo de poder hacer las plantas que nosotros necesitamos y también de facilitarle las que necesitan el sector campesino que también se va a insertar en esta tarea. Se está haciendo un campamento para agrandar lo de la JT con el objetivo de que nos den el servicio en la parte de la agricultura. Es una planta muy noble pero hay que trabajarla, hay que atenderla y hay que cuidarla. En la unidad potencian la siembra de otras plantas proteicas para el consumo animal y apuestan este año por el desarrollo de uno de sus principales renglones, la Sacha Inchi, como muestra de la vinculación de la ciencia y la agricultura para el desarrollo. Yaremi Madero, en directo.